Yo borracho son las 12M pensando en escribirte pero no lo pienso hacer No es verdad que si te voy a escribir pero entiende mi amor que contigo no me pienso en morir Déjame quedo solito con los míos tranquilo haciendo que suenan llover Y esos papeles que hacen que todas estas mujeres se quiten la ropa y pongan esa culo a mover Y no, ya yo no estoy pa' ti Ahora tengo cuatro mujeres que hoy lesen encima de mí Con ellas yo no tengo que insistir, yeah Si quiero repetir, ya sí que bebé Ya yo no estoy pa' ti Y si te veo la gana puede decirlo tranquila por ahí Y no te preocupes por mí, yeah Que así te aprende a bebé, yeah Entonces cómo es el trance Con esta nota entramos en balance Mamá le damos lo de romance Quizás yo lo secuestro hace mucho tiempo atrás que en paz descanse Y si Cupido quiere que vien conmigo que avance Ahí no la pagamos, ya está la mano No te preocupes por mí, no te preocupes por mí No te preocupes por mí, no te preocupes por mí, no te preocupes por mí Gracias.